Ser miembro de una familia real tiene muchos privilegios. Tenemos un buen sueldo, vivimos en un palacio, viajamos en coches oficiales, incluso podemos ver el fútbol desde la tribuna, pero de libertad, ninguna. Es la segunda vez que coinciden. ¿Quién es? Felipe y esa chica. No lo sé, solo quiero estar con ella todo el tiempo. Quiero que me cuente sus cosas y yo a ella las mías. Pero en vez de eso, ¿qué tengo? Mi vida es un poco de dinero en el banco, algunos trajes en el armario y un sinfín de ligues de una noche. ¡Eh! Le sorprendí viéndola por televisión. Me comentó que le parecía buena en su trabajo. Presten atención, el carrito de helados de su barrio es en realidad un laboratorio ambulante de cocaína. Este reportaje les dejará helados. Yo alucino. Lo que tiene que hacer ahora es buscar una mujer adecuada para el cargo de futuro reino de España. ¿Y quieres venir a mi casa? ¿A tu casa? ¿Ha estado casada? Sí. Cuando era más joven era tan vulnerable y tan abierta a todo. Resiento que esta vez no va a ser como las otras. ¿Has visto como la mía? Tu hijo va a ir a por todas. He dicho que no puede ser, Sofía. ¿Gracias? ¿Nada? ¿Ni siquiera una miradita? Pero si hasta a mí me daban ganas de hincarle el diente a esos melones. ¿Qué demonios te pasa? Llevo meses diciendo que esto iba a pasar. Tranquilo, ya ha pasado. Conozco a mi hijo. Esto no acaba aquí. Esto no es un ligue de una noche. Somos novios. Vuelve a la cama. El rey y yo nos casamos sin saber ni siquiera dónde íbamos a vivir. Si eso no es amor, ya me dirás qué es. Bueno, me ibas a hacer la maleta. Espera. ¿Qué? Él sabe que los reyes estamos para solucionar conflictos, no para provocarlos. No. Te quiero. Seamos amigos. Está bien, pues, amigos. Te quiero. ¡Casémonos! No, me estás asfixiando. Vale, olvídalo. ¡Ay! 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 ¡Ay!